¡Hola! Aquí estoy de vuelta desde Suiza con mi segundo vídeo. A consecuencia del primer vídeo, yo estuve cubierto debajo de una verdadera avalancha celeste. Cuantos mensajes, cuantos invitos, cuanta hospitalidad y amabilidad. Y tengo que admitir que yo estuve muy emocionado. Y por eso quiero agradecer a todos ustedes, a los hinchas de Temperley, que sois genios todos. Bueno, en este vídeo yo quería contaros cómo yo viví al ascenso de Temperley a Primera División. Bueno, estaba en mi casa. Estaba muy nervioso, como probablemente también ustedes. Y estaba mirando al partido por Suiza Celeste por TV. Y en lo mismo tiempo la estaba escuchando por el App Show de Temperley. Y ya que la radio estaba siempre uno o dos minutos atrás de la televisión, yo pude festejar todos los goles de Temperley dos veces. Por primero en la televisión, en Suiza Celeste por TV, y uno o dos minutos después en el App Show de Temperley. Pero lo mejor de toda esta noche, claramente fue después del partido. Con todas estas hinchas de Temperley en la cancha festejando en el césped. Imágenes increíbles. Y entonces yo me di cuenta de que probablemente en todo el mundo no hay ninguna hinchada, ninguna ciudad, ningún barrio que hubiera merecido esto. Pero luego más de que ustedes, lo hincha de Temperley. Bueno, festejar solo aquí en Suiza no es lindo, pero yo pronto voy a llegar a Argentina. Y espero poder convivir esta pasión en la cancha de Celeste. Miren señores, la banda de Celeste, la que los sigue siempre al glorioso Temperley. Esta es la banda que ya fue de primera, que fue a la bombonera y corrió a la cadena. Esta es la banda que nunca pide nada, que está descontrolada por ver a Temperley. Por eso yo te quiero dar algo de corazón. Yo te sigo a donde vayas, yo te quiero ver campeón. Por eso yo vengo a alentar, aunque no sigas campeón. Ni la quiebra ni el descenso pueden alejarme de vos. Miren señores, la banda de Celeste, la que los sigue siempre al glorioso Temperley. Esta es la banda que volvió a primera, que va a ir a la bombonera y correr a la cadena. Esta es la banda que nunca pide nada, que está descontrolada por ver a Temperley. Bueno, un abrazo Celeste y hasta pronto. Chao. 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 Chao.